¿Qué tal mi gente? Leticia Ortiz, la reina consorte, ha sido pillada con Instagram privado, con Instagram sin su nombre, sin su biografía, sin nada que la relacione con la futura, la presente, mejor dicho, reina de España, ¿no? ¿Para qué tiene este perfil? Este perfil lo tiene para cotillar un poco a la princesa Leonor, para ver lo que se dice de ella, para nutrición y fitness como a ella le gusta, pero evidentemente hay algo que a todos no se nos escapa y es que aparte de a Victoria Federica, que por lo visto parece ser que la sigue y la está confirmado, a mí no me queda la menor duda que también sigue a Jaime del Burgo, ¿no? No sé vosotros qué pensáis, comenzamos. Pues sí, parece que ser que la reina Leticia lleva incluso años con este perfil de Instagram, un perfil en el cual no hay una foto de ella, no se dice que es la reina de España, a lo mejor pone usuario 520, yo qué sé, y sin foto, sin ninguna publicación, pues hace una serie de cosas que, claro, nos dan a entender que por qué no utiliza esa red social quizás para estar con Jaime del Burgo hablando privadamente y después de eso de, oye, tu hija cumplió 18, dijimos que no te ibas a venir a Nueva York a ir conmigo y no la has cumplido, pues ahora te vas a enterar, ¿no? Puede ser, bueno, destapan ese perfil secreto de la reina Leticia, ya sabéis que por tema de derecho de autor, media pantalla, importante oír el contenido, así que vamos a ello. A ver, tiene suerte la fotógrafa, ¿eh? Porque son dos personas muy fotogénicas. Bueno, ya tuvo mucha polémica ella cuando hizo las fotos de Salensky para la revista, para un reportaje de la revista Vogue, porque decían que cómo era posible que se estuviera pagando a esta fotógrafa con todo lo que está pasando y que Salensky hiciera ese reportaje. Bueno, este ya es otro tema. Ahora comienza con el tema. Atentos, atentos. La reina Leticia cuenta con un perfil, al menos en Instagram, y esta es la radiografía del perfil. Es un perfil que, en primer lugar, no tiene fotografías, ni fotografía de perfil, ni... Bueno, lo que os había dicho antes, ¿vale? Es una especie de perfil que ella se hace para poder cotillear sin que se sepa que es ella, sin que se sepa los likes que da, sin que se sepa para ir ella con el anonimato por delante con tranquilidad, ¿no? Yo lo entiendo, ¿eh? Lo entiendo. Publicaciones. Cuenta con un nombre falso. Esa es la segunda característica. Es decir, obviamente, en la biografía no tiene Doña Leticia, Su Majestad la Reina. Obvio, obvio. Y en tercer lugar, como decimos, no tiene ni publicaciones fijas, ni tampoco stories, que son las famosas publicaciones que duran 24 horas. Y luego también tenemos datos y bastantes detalles de para qué usa la reina Doña Leticia ese perfil de Instagram. Para varias cuestiones. En primer lugar, para seguir de manera muy detallada... Bueno, y te diré, bueno, Enrique, si solamente está diciendo que sigue tres tipos de cosas y no dice Jaime del Burgo, claro. Pero es que dicen algo de Jaime del Burgo en la televisión. No, eso lo digo yo. Claro que sigue Jaime del Burgo. ¿Cómo no lo va a seguir? La repercusión que tienen los actos públicos de su hija, de la princesa Doña Leonor, y también... Esto es verdad que es algo que le preocupa siempre a ella, ¿no? El tema sobre su hija, que se piensa, que se dice... Para poder mejorar. Siempre hay comentarios maliciosos. Tampoco te puedes dejar guiar de 100%, pero es cierto que a lo mejor... Oye, hay un comentario que es muy repetido. ¿Debería estar más presente para los jóvenes? ¿Debería tener una web? ¿Debería tener Instagram? ¿Debería tener...? Pues sí que es verdad que eso se lo podrían plantear, ¿no? El hecho de ver las críticas, de ver por dónde van, yo qué sé, los propios jóvenes, con lo que se llama la leonormanía, ¿no? También para seguir cómo, de alguna manera, cae en la sociedad la formación que está recibiendo como futura reina de España. También para dos de sus grandes intereses, sus grandes hobbies, la música y el cine. Recientemente, de hecho, vimos el otros días a Los Reyes, bueno, pues viendo una película en versión original en un céntrico cine de la ciudad de Madrid. Y por último... Yo sé que en música sigue algún grupo indie que le gusta especialmente. ¿Pero tú sabes con qué nombre? Porque... El perfil no lo quiere. No lo quiere revelar. El nombre que usa no, pero el nombre del grupo sí. Ah, eso sí que lo sé. Pero vamos a mantenerlo en reserva. Sí, es lógico, es lógico, ¿no? Que al final hay un grupo en el cual ella está metida, que al final dicen el nombre, pues se cargan el grupo, ¿no? Qué lástima. Y luego, en último lugar, Doña Leticia también se dedica a consumir contenido fitness, de nutrición y también para visualizar un poco las últimas tendencias en moda. Lo que a ella le gusta, ya sabéis. Durante bastantes años y de hecho no descarto que algunos de los que estamos aquí, a ti también, por ejemplo, Emma, pueda seguirnos. También sigue mucho a escritores noveles que están publicando recientemente porque le gusta mucho la cultura. Bueno, le gusta la cultura, ya lo sabemos, ¿no? El mundo de la literatura y todo lo que se relaciona con... Bueno, y de hecho... Es muy interesante, como madre, ¿no? Que siga la repercusión de... Obvio, pero eso es obvio, ¿no? No solo en redes sociales, sino en todos los medios, pero es verdad que en redes sociales lo puedes hacer de una manera más anónima, ¿no? Y luego una cuestión que a mí me llama mucho la atención es que, claro, en redes sociales puedes leer los comentarios que la gente hace al resto de publicaciones. Que hay muchas veces que son comentarios malintencionados. Bueno, por propia experiencia os digo que sí. Es mejor muchas veces abstenerse de leer, yo lo siento muchísimo, pero es mejor abstenerse y ojos que no ven, corazón que no sienten. Porque es verdad que al final te hace fuerte cuando lo lees, incluso alguno te hace hasta gracia, ¿no? Alguno me ha dado la tarde riéndome, de decir, ostras, qué bueno, ¿eh? Pero bueno, es mejor no hacerse mala sangre, ¿no? Y una lástima porque la mayoría son comentarios buenos, la mayoría, ¿no? Hubo una deportista, que ahora no recuerdo el nombre, que en uno de estos encuentros que tuvo con la reina, ella después contó que le había dicho a la reina y que la reina le había dicho, te he visto en el Instagram, tal, o sea que ella misma ahí se descubrió que usaba una cuenta de Instagram para poder ver... Y no lo negó, y no lo negó. Ojo con hecho. Y además de manera muy asidua, esa es su sobrina, Victoria Federica. Ojito, Victoria Federica. Y por esa regla, si Victoria Federica supiera que ese perfil en concreto, en realidad es su tía, la podía seguir y de esta manera dejar algún tipo de pista, por lo tanto seguramente lo tendrá bloqueado. Hombre, no creo. A ver, todo este tipo de cosas, sí, Victoria Federica y todos los famosos, la comidilla, el cotilleo está en quién sigue los famosos. En este caso, Victoria Federica, ¿a quién sigue? La dos a ir a una persona más. ¿A quién? Y lo primero que se hace es buscar, revisar quién es, por qué la sigue, ¿no? Entonces, en ese contexto, pues sería noticiable. Evidentemente, pues nos imaginamos que la sigue de forma privada. Con respecto a Jaime del Burgo, no lo van a decir. Se ha dicho algo de Jaime del Burgo en Telecinco. Y sabéis que es la televisión que más... Yo estoy seguro que lo sigue, claro que lo sigue. Querrá saber qué dice sobre ella, evidentemente. Pero esto no hace falta que venga nadie a decirlo. Vosotros lo sabéis, yo lo sé, lo sabe todo el mundo. Bueno, mi gente, hasta aquí el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Si escucháis un poquito de eco, si escucháis... Estoy cambiando esto, el setup lo voy a cambiar. De hecho, ya he quitado una de las pegatinas que se ven blanco, ¿vale? Así que, bueno, estoy súper acotado porque he quitado pegatinas de alrededor. Estoy con lo justito, lo que estáis viendo. Y ya, y ya. Así que nada, voy a pintar un poco esto y voy a preparar todo esto. Espero la semana que viene tenerlo adecuado, ¿vale? Para que se escuche menos eco. Así que disculpen las molestias. Estamos en reforma, mi gente. Un saludo y gracias por las suscripciones.